Bienvenidos a esta nueva serie del canal, en la que repasaremos uno por uno todos los títulos de liga obtenidos por Millonarios. En esta ocasión, hablaremos de su tercera estrella, ganada sin mayores dificultades en un año, donde ni siquiera el Real Madrid pudo ganarle a Millonarios. Dicho esto, comencemos. Antes de afrontar el campeonato de 1952, Millonarios tenía una invitación casi imposible de rechazar. El Real Madrid cumplía 50 años y quería celebrarlo con un torneo contra el campeón sueco y el campeón colombiano. El debut fue una ajustada igualdad contra los escandinavos por 2 a 2, en un encuentro donde imperó el juego físico y las patadas, sobre todo de los europeos. El 30 de marzo, 70.000 personas colmarían las gradas del nuevo estadio de Chamartín sin saber que presenciarían a las leyendas del dorado volverse inmortales. En una exhibición completamente memorable, el Ballet Azul se ganó con creces el apodo de Embajador, pasando por encima del que hoy por hoy es considerado como el mejor equipo del mundo. No obstante, ese calificativo le perteneció desde aquella tarde y por toda la década del 50, al Club Deportivo Los Millonarios. Los madrileños quedaron fascinados con la clase de Di Estefano, autor de uno de los cuatro tantos. Con un categórico 4 a 0, los visitantes bajaron el pie del acelerador y los merengues tuvieron una leve reacción, descontando y sellando el 4 por 2 definitivo. Esta rotunda victoria dilapidó cualquier opción del Real Madrid de ganar el triangular que ellos mismos organizaron, por lo que su postrero triunfo ante el conjunto sueco no fue más que anecdótico, y el equipo de Pedernera, Di Estefano y compañía, daban un golpe de autoridad, concretando una de las mayores hazañas del fútbol colombiano. De regreso al país, y ya en la liga, el embajador se estrenó con un empate en la ciudad de Cali contra el América. Apenas en la tercera jornada, Millonarios volvió a visitar el Pascual Guerrero, esta vez para medirse ante el Boca Junior. La saeta rubia apareció con un gol, y una asistencia a Reinaldo Morín para romper la resistencia caleña. Una cómoda goleada por 5 a 0 ante el líder de turno, el Pereira, confirmaba el estado de gracia en el que se encontraba el ariete argentino, autor de un espectacular triplete en los instantes finales. A pesar de que dos igualdades consecutivas parecían frenar el andar del ballet, la máquina perfecta regresó con más furor que nunca. Con una destacada actuación del paraguayo Julio Ramírez, se impusieron con rotundidad por 4 goles a 0 ante el Cúcuta y alcanzaban el liderato por primera vez para no volver a soltarlo. Lejos de quitar el pie del acelerador, el embajador iba a lograr una paliza histórica en el clásico capitalino, apabullando a los cardenales por 6 a 0. El maestro Pedernera, en el único partido que disputó por el campeonato, dejó su última pincelada marcando un rol olímpico para el recuerdo. Reinaldo Morín, Alfredo Castillo, la saeta rubia y el maestro Ikovaez por duplicado completarían la faena. Después de humillar a Santa Fe, hubo un breve parón por el mes de julio, en el que Millonarios disputó varios partidos, la mayoría ante un Real Madrid que buscaba en vano la revancha a como diera lugar. Dos de esos cotejos fueron en el marco de la pequeña Copa del Mundo de Clubes disputada en la ciudad de Caracas, en la que los españoles se coronaron campeones. De vuelta al torneo local, el ballet azul demostró nuevamente estar varios escalones por encima de cualquier otro equipo del fútbol profesional colombiano. En la tarde del 3 de agosto, los suplentes superaron sin mayores dificultades al Sporting de Barranquilla y la nómina de lujo goleó a Botafogo. El cuadro al día azul siguió siendo un ciclón que arrollaba sin piedad a sus oponentes, cerrando la primera vuelta con sentas victorias ante Bucaramanga 4-0, por 2-1 a Junior en la ciudad de Barranquilla, y una sólida goleada a la Universidad Nacional, sacándole 4 puntos a su más inmediato perseguidor. La hegemonía de los dirigidos por Pelernera era absoluta, goleando nuevamente, esta vez al Boca de Cali, gracias a los tantos de Julio Ávila, y Estefano, y un autogol de un defensor botiense, haciendo que la distancia sobre el escolta fuera de 8 unidades. No obstante, la primera derrota llegaría en el estadio del Ibaré, donde el grande Matecaña rompió un invicto de 20 jornadas, al vencer por la mínima diferencia. Fue entonces que llegó la visita del Deportivo Cali en una batalla a muerte por el campeonato. Julio Kozzi se convirtió en el primer arquero en anotar un rol en toda la historia del FPC, y empezaba a echar tierra de por medio. En el segundo clásico del año, un golazo de tiro libre del maestrito Baez rescató un empate in extremis, y Sporting, el colero, daría un batacazo al ganar en Barranquilla por 1 a 0. El embajador alejó cualquier fantasma al ganarle a Deportivos Amarios en el estadio el Campín y ponerse a una victoria de ser campeón matemáticamente. La cual no se demoró en llegar, pues en la siguiente fecha, aplastó a domicilio al Bucaramanga por 7-1. Lo curioso es que Gabriel Ochoa Uribe, arquero suplente, hizo las veces de delantero y logró anotar uno de los siete tantos. Con la tercera estrella en el bolsillo, la saeta rubia se despidió del Campín, marcando en el triunfo ante Junior 4-0. El último gol, y el último encuentro en general, de Di Stefano con la camiseta embajadora, fue en la jornada aplazada ante Nacional. Este partido tuvo la particularidad de que Millonarios ofició de local en Itagüí, con el fin de que las ganancias en taquillas fueran dirigidas al equipo antioqueño, quien atravesaba una crisis económica en ese momento. El balet azul se coronó con solvencia por segundo año consecutivo, y ampliaba aún más la brecha con sus coterráneos. Este vídeo ha llegado hasta acá, si te gustó no olvides que puedes suscribirte al canal para seguir viendo contenido sobre Millonarios. Mucha...